Multivision Store Gracias a Dios, pues se va para adentro y bueno ahí tiramos la otra asistencia, pues lo importante es que es sumar en equipo y también en lo individual Como siempre el saludo para toda la gente de Lemus Y para toda la gente que de verdad nos viene a apoyar, son el número 12 que siempre nos alienta allá afuera y bueno a la familia que siempre está en las buenas y en las malas Muchas gracias Lemus, te agradece mucho, vamos a platicar con el capitán Lester El Pichi Hernández a través de Multivision Sport Pichi, buenas tardes, como estás, como siempre te saluda Televisión Local Canal 12, como te pareció el partido Pues antes que nada, dale gracias a Dios, verdad, que nos permite terminar un encuentro con los tres puntos sin ninguna lesión y sumando de a tres que era lo importante ¿Qué podemos decir del equipo de Futeca, Pichi? Pues no se vinieron a regalar ellos, verdad, vinieron a hacer su partido, gracias a Dios hoy andábamos inspirados que las que teníamos entraron Algo que nos venía costando y pues gracias a Dios hoy se fue contenta la afición Lo más importante, que estamos bien y sumamos de a tres Próximo partido, Pichi Miércoles mil pasaltas creo que nos toca de visita Ir a sumar de tres también porque en este torneo nada te van a regalar, nada es difícil Pero tampoco es imposible ir a sumar de tres allá de visita Como siempre el saludo para toda la afición de Chiquimulía Sí, gracias a Dios, que están aquí siempre presentes con nosotros, agradecidos Igual a mi familia que siempre me apoya, a mi abuela Que siempre está conmigo, verdad, que la amo mucho Y igual a toda la afición, verdad, que nos tenga paciencia Nosotros vamos a trabajar de a poco para lograr los objetivos que nos hemos trazado Muchas gracias, Pichi, se te agradece como siempre la humildad de podernos regalar acá 12 Multimisión Sport, 5 a 0, satisfecho No, la verdad, muy contento, muy satisfecho con el desenvolvimiento de los muchachos dentro del terreno de juego Al principio, pues por ahí las cosas no nos salían Pero bueno, yo creo que, como siempre se los he dicho a ellos Nunca hay que perder la fe, nunca hay que perder la esperanza Y el que persevera alcanza Yo creo que hoy, pues el 5 a 0 se queda reflejado dentro del terreno de juego Y pues gracias a Dios le damos este partido, dedicamos a ellos y a toda la gente Pues que siempre ha creído en el proyecto Y pues seguimos sumando de tres, que es lo más importante ¿Algún jugador que te impresionara por parte de Futeca? No, 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 yo solo tenía la dicha de haber jugado siempre en contra con Campos Hoy viene jugando él ya un jugador de experiencia que estaba allá atrás Pero yo tranquilo, porque sé que dentro del terreno de juego tengo 11 gladiadores Que a la hora del partido pues siempre responden Y en la banca yo siempre he tenido confianza en los jugadores que tengo Y también los cambios pues resultaron bastante exactos Y yo creo que eso es lo importante, como una familia que somos Pues todos vamos a luchar por el mismo objetivo Hemos venido viendo el trabajo del Chicote Cepeda ¿Y de a poco hoy se sigue adaptando? No, 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 yo creo que el Chicote es un gran jugador, lo admito Poco a poco se va a ir ganando él el puesto dentro del terreno de juego Yo creo que entró de cambio y entró a hacer las cosas bien Y eso es lo importante, no importa si va de titular o de cambio Lo importante es que vengamos a sumar al equipo y pongamos nuestro granito de arena Y eso pues yo creo que está bien comprobado acá La gente quiere estar en el proyecto y estamos luchando el día al día En los entrenos pues cada quien acá hay una lucha bastante fuerte Pero sana, gracias a Dios y eso es muy importante para el proyecto ¿Una semana corta Chato? ¿Cómo la podemos describir? No, semana corta pues ya, si tenemos a gente lesionada Ya el día de mañana pues ya tenemos que estar en los entrenamientos Ya no hay marcha atrás Ya el día de hoy pues fue historia Ya mañana empezamos a darle la vuelta a la página Tenemos un partido bastante difícil el miércoles Y lo vamos a ir a confrontar De la mejor manera, vamos con la idea Ir a sacar los tres puntos o sumar de visitantes Creo que va a ser muy importante ¿Algo más que agregar Chato? No, siempre agradecerles por el apoyo que nos han mostrado A toda la gente que estuvo pendiente del equipo Pues agradecerles siempre su fina, su fina apoyo Yo creo que la gente que también se hizo presente Pues agradecerles de corazón A decirles que sigan confiando en este grupo muchachos que tenemos Que vamos a hacer lo posible para que el equipo pues ascienda la primera edición Gracias Chato, como siempre dándonos la participación en los comentarios Muchas gracias, entonces nos quedamos allá